¡El escenario está listo para la batalla definitiva! La TAM se encuentra una vez más en la Free Fire World Series. ¿Será este el momento definitivo para nuestra región? Tres jugadores, más historias de sacrificio y pasión. Tres oportunidades para llevar a la TAM a la gloria. Conoce a Janluca Unón Suárez, el maestro del caos de Furious Gaming. Chris Favela, la mente zen y estratégica de Osaka. Jenger Stiwa Ramírez, el mismísimo demonio granadero de All Glory Gaming. Estos jugadores son la inspiración de toda Latinoamérica. ¿Serán ellos tres los que finalmente le traerán una victoria a la TAM? Conoce su camino a la gloria y camina junto a ellos. ¡No te pierdas sus historias! Es hora de mostrar que está hecha Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal!